Ya me acompaña el Dr. Luis Popa Salcedo, Máster en Medicina Natural y Tradicional y además fundador del Centro Provincial de MNT en Granma. Bienvenido, doctor, qué placer tenerle por acá. Usted todos los años viene en esta fecha para celebrar un nuevo aniversario. En este caso sería mañana, 5 de marzo. Háblenos de la celebración y por supuesto de la felicitación suya a todo ese colectivo que bien se ha ganado el prestigio a nivel provincial y nacional. Muy buenas tardes. Queremos hacer extensiva nuestro reconocimiento a todos los televidentes que hasta ahora sintonizan este programa de facilitación social que a nosotros se honra mucho porque se ha convertido en una verdadera tradición venir a celebrar junto con este programa Frecuencia 12 de la Televisión Granmense los aniversarios que cumplimos cada año de nuestro Servicio Provincial de Medicina Natural que como todos sabemos forma parte de una de las principales modalidades de la medicina natural tradicional de un programa que es nacional y que Granma y los bayameses específicamente tenemos el orgullo de ser fundadores de ese programa y además de eso los impactos que tiene en la población porque es estratégico, es un problema de seguridad nacional por los impactos que tiene en el Estado de Salud de la población. ¿Cuánto años cumplimos mañana? Mañana estamos cumpliendo 14 años y nuestro servicio se ha caracterizado por tres pilares fundamentales uno, la asistencia médica calificada de alta profesionalidad que se brinda a todas las personas que acuden a nuestro servicio a recibir modalidades terapéuticas de la medicina natural segundo elemento, las actividades docentes porque está acreditado por la Universidad de Ciencias Médicas para la preparación de los estudiantes en el pregrado y también el posgrado a los profesionales residentes u otros especialistas que forman parte de su preparación académica. Bueno, pues entonces estamos hablando de un centro que va mucho más allá de solamente curar, sino que ustedes también se expanden hacia la docencia y por supuesto que reciben a todos los pacientes que tengan alguna dolencia, por supuesto, siempre recomendado antes por un profesional o también han recibido pacientes directamente que han llegado a tocar sus puertas para decirme que tengo esta dolencia y confío en ustedes para resolverla. Es precisamente el enfoque holístico con que se trabaja la medicina natural y tradicional porque ve precisamente al ser humano justo como es. en los factores condicionantes que determinan su estado de salud desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico la dinámica de la familia, los estados emocionales el nivel y estado de la vivienda en que vive los estilos y costumbres asociados al modo de vida y a la alimentación y eso determina una influencia sobre los propios factores biológicos porque nosotros tenemos una integralidad orgánica pero también estamos en un entorno, en un ambiente somos parte de un todo somos parte de un todo y ese es el enfoque de la medicina natural y tradicional es el enfoque integrativo, holístico por eso tiene tanto impacto a la hora de determinar por una evaluación metabólica los daños orgánicos que han tenido los pacientes y entonces con todas las variables y modalidades que aplicamos le enseñamos a controlar su daño para evitar que el daño avance hacia las complicaciones o hacia la invalidez que es algo que el ser humano le tiene realmente pánico porque un día nos tenemos que morir pero vale mucho la calidad de vida y entonces ese es uno de los logros fundamentales que tenemos en el centro y desde el punto de vista también de las investigaciones científicas si porque se ha considerado por mucho tiempo o se consideró en algún tiempo que este tipo de medicina natural tradicional era una pseudociencia que era parte de imaginación o parte de algunas creencias quizás más espirituales que desde el punto de vista científico háblenos de esto de cómo se ha desmitificado y en estos 14 años muchos desactores exacto incluso algunas modalidades porque hay más de 25 modalidades que se practican en el mundo aquí en Cuba hay 11 autorizadas y trabajamos la validación científica porque eso es importante la homeopatía y la terapia floral que está siendo recomendada por la Organización Mundial de la Salud para resolver apremiantes problemas de salud de este siglo en que estamos viviendo ha tenido a lo largo de la historia muchos detractores académicos incluso incluyendo cubanos porque hablan de de pseudociencia de medicina descalza pero no se ubican realmente en el contexto en que eso surgió y para ese contexto funcionaba aunque fueran místicos religiosos no hubiera una validación científica con los adelantos de hoy pero el desarrollo científico técnico y la innovación ha puesto punto en boca a esos detractores porque hoy se está hablando por ejemplo como la homeopatía y las esencias florales que no son cubanas es alemana e inglesa funcionan sobre la base de la medicina cuántica por transferencia de electrones a nivel vibracional homeopático ya se demostró científicamente se demostró científicamente le ha callado la boca a todos esos detractores y entonces las esencias florales por ejemplo se utilizan para restablecer estados emocionales alterados que son disparadores del daño biológico que se va produciendo en los órganos siempre hay un detonante que es un estado emocional alterado y las esencias florales son equivalentes a todos los psicofármacos a todos los medicamentos del sistema nervioso central la homeopatía nosotros aquí tuvimos experiencias muy bonitas cuando la lectospirosis y cuando el cuello era en el 2012 así es en coordinación con el con el centro de investigaciones de sueros y vacunas con el Finland nosotros aplicamos esos monsoles homeopáticos aquí en Cuba con un impacto enorme entonces la población nuestra como este es un programa de facilitación social tiene que saber como es que se accede a nuestros servicios la gente no va allí porque quiere atenderse sino porque son personas que tienen un determinado problema de salud que ya ha sido investigado se han definido los diagnósticos y entonces cualquier servicio por ejemplo de rehabilitación integral que está dentro de la atención primaria o cualquier servicio hospitalario con un resumen de la historia clínica de los diagnósticos estudiados por ejemplo una hernia discal estudiada hasta por resonancia magnética que ya va definida entonces allí se le hace la evaluación metabólica se revisan todo su diagnóstico y entonces insertamos con un enfoque integrativo sustituyendo medicamentos convencionales que hoy sabemos la situación que tenemos no por gusto este programa es un lineamiento de la política económica y social del partido de la revolución o sea que ahí estamos centrados bueno muchas gracias y felicitarlo a usted y por supuesto a todo ese equipo que 14 años han estado brindando salud y bienestar a sus pacientes y al pueblo que siempre los respeta y les admira muchas gracias profesor felicitaciones a nombre de la revista gracias